¿Qué pasó? Bienvenidos nuevamente a este su canal, el sótano de Pepe. En esta ocasión trayéndoles otro video tutorial de cómo utilizar el asistente de concentración de Windows 10. ¿Para qué nos sirve este asistente? Bueno, nos sirve para evitar que las alarmas, notificaciones y contactos que tenemos en nuestra computadora suenen cuando estamos 100% concentrados en alguna actividad, ya sea leyendo, haciendo un trabajo o inclusive jugando videojuegos. Y que necesitamos toda nuestra concentración para evitar regarla. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, para esto nos vamos a ir a lo que es nuestra pestañita de Windows. Le damos un clic y de aquí nos vamos a ir a lo que es configuración. Ya en la pantalla de configuración nos vamos a ir a lo que es sistema. Y de aquí nos vamos a ir a lo que es asistente de concentración. En esta pantalla que nos aparece, tenemos las diferentes opciones para poder configurar nuestro asistente de concentración. Como podemos ver aquí, tenemos la opción de desactivarlo o activarlo. Tenemos la opción de prioridad. En esta opción, lo que podemos hacer es que podemos seleccionar nuestra lista de contactos, de aplicaciones, de alarmas. ¿Qué es lo que queremos que suene o que nos notifique cuando estamos en el asistente de concentración? Para eso, nos vamos a lo que es personalizar la lista de prioridades. Le damos un clic. Nos va a mandar esta pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, mostrar llamadas entrantes, mostrar mensajes de texto, mostrar avisos independientes de aplicaciones que usamos. Aquí podemos seleccionar las casillas de lo que queremos o que es de lo que queramos que nos notifique cuando estamos en el asistente de concentración. Luego, lo que se refiere a contactos, nos va a permitir seleccionar qué contactos queremos que nos llegue la notificación cuando nos mandan algún mensaje, alguna llamada por video, por Skype o por correo electrónico. Aquí podemos también agregar un mayor número de contactos. Similar con las aplicaciones, aquí podemos seleccionar las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestra computadora y de la cual queremos que nos mande la notificación o una notificación cuando estamos utilizando el asistente de concentración. Después, también tenemos la opción de solo alarmas. Al seleccionar esta opción, lo que estamos haciendo es que ninguna notificación de contactos o de aplicaciones o del asistente de Windows nos van a llegar durante el periodo que estemos utilizando el asistente de concentración. Solamente las alarmas que tenemos, por ejemplo, en nuestro calendario o algunas que tengamos programadas o que hemos programado nosotros. Otra cosa que podemos hacer con el asistente de concentración es que lo podemos automatizar. Por ejemplo, lo podemos automatizar para que de un determinado horario a otro o de un periodo a un determinado periodo esté activo. Y ya sea que solo nos muestre las prioridades, solo alarmas o ninguna de las dos opciones. También lo podemos automatizar para cuando yo duplico mi pantalla, ya sea para hacer algún proyecto, algún trabajo o cuando estoy jugando, que es muy común tener dos pantallas. El asistente de concentración se active y no nos mande ninguna notificación de nada. Y no se active ninguna alarma. Igual cuando estoy jugando es lo mismo. También tenemos la opción de cuando estoy en casa. Cuando estoy en casa muchas veces queremos desconectarnos del trabajo, de todo. Entonces lo activamos y ya con eso nos evitamos de que nos está notificando que tenemos que revisar cierto correo de la chamba o que ya fulanito se peleó con su tanito o esas cosas. Entonces nos desconectamos completamente y sale a descansar. También tenemos esta opción al final que dice mostrar un resumen de lo que me perdí mientras el asistente de concentración está activo. Esta les recomiendo que siempre la dejen activa ya que una vez que se termina el uso del asistente de concentración, nos manda un resumen de todo lo que pasó durante el tiempo que lo estuvimos utilizando, ya sea notificaciones de aplicaciones, de nuestros contactos o de algún problema que ocurrió en la máquina y que Windows nos notifica. Bueno, espero que les sirva este asistente de concentración. Más que nada para que se apliquen y no se distraigan a la hora de estar trabajando, estar jugando o haciendo alguna otra actividad. Les dejo aquí el video tutorial. Espero les haya gustado. Si les gusta, ya saben, pulgar arriba, sigan apoyando al canal, suscríbanse. Tenemos muchas cosas interesantes. Y eso es todo por hoy, chavos. Sale, bye.